Miriam Lanzorni, furiosa con Illyana Calabró y la obra de Paula y Pedro La actriz apuntó contra su colega y la acusó de haber dicho que la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz no merecía ganar un premio a Mejor Comedia Más detalles en la nota Luego de la entrega de los premios Bos en Villa Carlos Paz, se desató la guerra menos pensada Miriam Lanzorni, quien protagoniza la obra Se infiel y no mires con quién, arremetió en Twitter contra Illyana Calabró por unos supuestos dichos La ex de Alejandro Fantino acusó a la actriz de Locos por Luisa de decir que ser infiel no se merecía haber ganado el premio a Mejor Comedia y aprovechó para apuntar contra la obra de Paula Chávez y Pedro Alfonso Qué extraño que arroba Illyana Calabró uno diga que no está de acuerdo con nuestro premio a Mejor Comedia, si no la vio ¿Qué dice? ¿Signo de interrogación quién merecía? ¿Signo de interrogación ustedes? ¿X favor Illyana? Coma lanzó Miriam y luego agregó Tu mami vino dos veces invitada a ver nuestro espectáculo, parece que le encantó. Arroba Illyana Calabro uno. ¿Ustedes son los que hablan de compañerismo? ¿De unión en la villa? ¿Signo de interrogación por favor? El compañerismo es otra cosa Y después le tiró un palito a Locos por Luisa, somos la mejor comedia, la de más calidad, y estamos haciendo una obra de teatro, no hacemos hace ocho años el mismo skate de televisión Gracias por valorar el trabajo arriba del escenario. Almohadilla Awards para el mejor. Lo lamento. ¿Qué es lo que ha pasado? El avance. Illyana no tardó en recoger el guante y contestarle al Anthony. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? No pongas expresiones en mi boca que no dije. Te conteste por privado de Instagram. Miriam. Quizás te contaron mal mira la entrevista que quizás malinterpretaste. Éxitos y bendiciones, escribió. Además, los seguidores de Miriam intercedieron para defender a Calabro y aseguraron que nunca había dicho eso. ¿Quién también participó de la discusión fue Antonello, el novio de Ileana, con quien estaría en crisis? ¿Quién participó de la discusión fue Antonello, el novio de Ileana, con quien estaría en crisis? Sorry que me meta pero en ningún momento dijo algo de eso, es lógico que te parezca extraño, conociendo Ileana en ese sentido no va nunca en contra de nadie, menos que de colegas. Te digo más yo fui a verlos y me encantó y le comenté. Miriam Lanzorni, furiosa con Ileana Calabro y la obra de Paula y Pedro. La actriz apuntó contra su colega y la acusó de haber dicho que la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz no merecía ganar un premio a Mejor Comedia. Más detalles en la nota. Más detalles en la nota. Miriam Lanzorni, quien protagoniza la obra Se infiel y no mires con quién, arremetió en Twitter contra Ileana Calabro por unos supuestos dichos. La ex de Alejandro Fantino acusó a la actriz de Locos por Luisa de decir que ser infiel no se merecía haber ganado el premio a Mejor Comedia y aprovechó para apuntar contra la obra de Paula Chávez y Pedro Alfonso. ¿Qué extraño que arroba a Ileana Calabro uno diga que no está de acuerdo con nuestro premio a Mejor Comedia, si no la vio? ¿Qué dice? ¿Quién merecía? ¿Signo de interrogación ustedes? ¿X favor Ileana? Coma lanzó Miriam y luego agregó. Tu mami vino dos veces invitada a ver nuestro espectáculo, parece que le encantó. Arroba Ileana Calabro uno. ¿Ustedes son los que hablan de compañerismo? ¿De unión en la villa? Signo de interrogación por favor. El compañerismo es otra cosa. Y después le tiró un palito a Locos por Luisa, somos la mejor comedia, la de más calidad, y estamos haciendo una obra de teatro, no hacemos hace ocho años el mismo skate de televisión. Gracias por valorar el trabajo arriba del escenario. Almohadilla Awards para el mejor. Lo lamento. Ileana no tardó en recoger el guante y contestarle a Lanzoni. No pongas expresiones en mi boca que no dije. Te conteste por privado de Instagram. Quizás te contaron mal mira la entrevista que quizás mal interpretaste. Éxitos y bendiciones, escribió. Ileana no tardó en recoger el guante. Además, los seguidores de Miriam intercedieron para defender a Calabro y aseguraron que nunca había dicho eso. Quien también participó de la discusión fue Antonello, el novio de Ileana, con quien estaría en crisis. El novio de Ileana no tardó en recoger el guante. Sorry que me meta pero en ningún momento dijo algo de eso, es lógico que te parezca extraño, conociendo Ileana en ese sentido no va nunca en contra de nadie, menos que de colegas. Te digo más yo fui a verlos y me encantó y le comenté. El novio de Ileana no tardó en recoger el guante. Miriam Lanzoni, furiosa con Ileana Calabro y la obra de Paula y Pedro. La actriz apuntó contra su colega y la acusó de haber dicho que la obra que protagoniza. En Villa Carlos Paz no merecía ganar un premio a Mejor Comedia. Más detalles en la nota. Luego de la entrega de los premios Bos en Villa Carlos Paz, se desató la guerra menos pensada. Miriam Lanzoni, quien protagoniza la obra Se infiel y no mires con quién, arremetió en Twitter contra Ileana Calabro por unos supuestos dichos. La ex de Alejandro Fantino acusó a la actriz de Locos por Luisa de decir que ser infiel no se merecía haber ganado el premio a Mejor Comedia y aprovechó para apuntar contra la obra de Paula Chávez y Pedro Alfonso. ¿Qué extraño que arroba Ileana Calabro uno diga que no está de acuerdo con nuestro premio a Mejor Comedia, si no la vio? ¿Qué dice? Signo de interrogación ¿Quién merecía? Signo de interrogación ¿Ustedes? X favor Ileana. Coma lanzó Miriam y luego agregó. Tu mami vino dos veces invitada a ver nuestro espectáculo, parece que le encantó. Arroba Ileana Calabro uno. ¿Ustedes son los que hablan de compañerismo? ¿De unión en la villa? Signo de interrogación por favor. El compañerismo es otra cosa. Y después le tiró un palito a Locos por Luisa, somos la mejor comedia, la de más calidad, y estamos haciendo una obra de teatro, no hacemos hace ocho años el mismo skate de televisión. Gracias por valorar el trabajo arriba del escenario. Almohadilla Awards para el mejor. Lo lamento. Ileana no tardó en recoger el guante y contestarle a Lanzoni. No pongas expresiones en mi boca que no dije. Te conteste por privado de Instagram. Quizás te contaron mal mira la entrevista que quizás mal interpretaste. Éxitos y bendiciones, escribió. Ileana no tardó en recoger el guante. Además, los seguidores de Miriam intercedieron para defender a Calabro y aseguraron que nunca había dicho eso. Quien también participó de la discusión fue Antonello, el novio de Ileana, con quien estaría en crisis. El novio de Ileana no tardó en recoger el guante. Sorry que me meta pero en ningún momento dijo algo de eso, es lógico que te parezca extraño, conociendo Ileana en ese sentido no va nunca en contra de nadie, menos que de colegas. Te digo más yo fui a verlos y me encantó y le comenté. Gracias. Gracias por ver el video.